Y ahora con ustedes, Jesús, nuestra ruta de amor Tú quieres saber cómo llegar Para abrazar a Cristo Jesús La ruta de amor te voy a mostrar El reino de Dios podrás heredar Alguien lo dirá Y ahora con ustedes, Jesús, nuestra ruta de amor Hola, soy Lucas y te tengo una información muy importante Que beneficiará a los niños y niñas que asisten a nuestras clases de Escuela Dominical Jesús, nuestra ruta de amor Tú quieres saber cómo llegar Para abrazar a Cristo Jesús La ruta de amor te voy a mostrar El reino de Dios podrás heredar Alguien lo dirá No molestes a Dios Ocupado está Ya vete a juzgar Alguien lo dirá No molestes a Dios Ocupado está Ya vete a juzgar Jesús lo dijo en verdad Dejará a los niños de mí Tengo mucho amor para ti Mi reino ático para ti Mis padres me guiarán Siguiendo la ruta de amor Siguiendo la ruta de amor Enseñándome su perdón Muriendo en una luz Mis padres me guiarán Siguiendo la ruta de amor Enseñándome su perdón ¡Qué lindo es Jesús! Si eres como yo Muy lleno de fe También llegarás Al reino de Dios Si eres como yo Muy lleno de fe También llegarás Al reino de Dios Porque Jesús dijo Dejad a los niños venir a mí Y no se lo impidáis Porque de los tales Es el reino de los cielos Tú quieres saber Cómo llegar Para abrazar A Cristo Jesús La ruta de amor Te voy a mostrar El reino de Dios Podrás heredar Algunos dirán No molestes a Dios Ocupado está Ya vete a jugar Algunos dirán No molestes a Dios Ocupado está Ya vete a jugar Jesús Jesús lo dijo Dejad a los niños venir Tengo mucho amor para ti Mi reino al fin Compartir Mis padres me guiarán Siguiendo la ruta de amor Enseñándome su perdón Muriendo en una cruz Mis padres me guiarán Mis padres me guiarán Siguiendo la ruta de amor Enseñándome su perdón Que lindo es Jesús Si eres como yo Muy lleno de fe También llegarás Al reino de Dios Si eres como yo Muy lleno de fe También llegarás Al reino de Dios El Señor Jesucristo Les bendiga niños y niñas Vayan corriendo a traer su Biblia Porque vamos a aprender De la palabra de Dios Yo ya traje mi Biblia niños Y los voy a invitar Para que allá En compañía de sus papitos Busquen en Mateo 6 El versículo 26 27 y 28 Y vamos a leer Lo que dice allí Mirad las aves de los cielos Que no siembran ni ciegan Ni recogen en graneros Y vuestro Padre Celestial Las alimenta ¿No valéis vosotros Mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros Podrá por mucho que se afane Añadir a su estatura Un codo? Y por el vestido ¿Por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo Como crecen No trabajan Ni hilan Lo que el Señor Nos está diciendo En esta hora Es que Él Es nuestro proveedor Que no nos tenemos Que afanar por las cosas Ni por el vestir Ni por el alimento Porque Él siempre Nos va a proveer Todo lo que necesitemos Y si aún no me crees Te voy a contar Una historia Que está En la palabra de Dios Así que Los dejo con la historia Hace mucho tiempo Hubo un pueblo Llamado Israel El pueblo de Israel Había salido de Egipto Y tenían mucha hambre En el desierto Entonces Dios decidió Que cayera Maná del cielo Yo vi un maná del cielo Y al otro día El pueblo de Israel Salió a recogerlo ¿Ves eso que está recogiendo? No No es escarcha Es comida Es maná El Señor Supo que ellos Tenían hambre Y los alimentó Todos los días El pueblo de Israel Salía A recoger el maná Y agradecían a Dios Por ello Agradecían a Dios Por el alimento Que Él les daba Los niños Salían junto A sus madres También a recoger El maná Mami ¿Qué es esto que hay acá? Es maná del cielo Hijo mío Es maná del cielo El Señor Nos lo ha dado Porque Él es nuestro proveedor Así es niños Así como Dios Provee El alimento Para el pueblo Mío El pueblo de Israel Así también Provee el alimento Para tu casa Tu familia Así que agradece a Dios Porque Él es tu proveedor Así que ya saben niños Dios es el que provee Todas nuestras cosas Recuerda Dios siempre va a ser El que nos dé el alimento El que nos dé la comida El que nos dé las vestiduras Si hoy estamos en casa Con nuestros papitos Dios es el que nos ha dado Todas esas cosas No podemos afanarnos Por nada El pueblo de Israel Se afanó Por lo que podía tener Pero el Señor Nunca los abandonó Nunca los dejó solos Hay otra historia En la que el partícipe Es un niño Cuando Jesús predicaba Hubo una vez Que muchas personas Tenían mucha hambre Y los discípulos Le dijeron Que los mandara Para la casa Porque no tenían Cómo alimentarlos Pero un niño Tenía cinco panes Y dos peces Ya que no saben Lo que Dios hizo Los multiplicó Y alimentó A los cinco mil Así es niños A cinco mil Así que no te preocupes Dios siempre será Tu proveedor No te preocupes Dios siempre te dará alimento No te preocupes La vestidura El Señor es el que te la da Así que no lo olviden niños Dios es nuestro proveedor Allá en tu casa Con tus papitos Con tus hermanitos Recuerden el versículo Filipenses 4.19 Mi Dios pues Suplirá todo lo que os falte Mi Dios pues Suplirá todo lo que os falte Recuerda eso Mi Dios pues Suplirá todo Todo lo que nos falte Este es nuestro versículo A memorizar Filipenses 4.19 Repítelo y recuerda Que Dios es tu proveedor Dios les bendiga niños Nos vemos en una próxima oportunidad Tu palabra es La que me enseña a crecer Es mi alimento La fuente de mi sustento Tu palabra es La que me enseña a crecer Es mi alimento La fuente de mi sustento La fuente de mi sustento Es como antorcha que alumbra Mi caminar Es como agua que sacia Mi sequedad Es pan de vida que nutre Mi ansiedad Conocimiento que guía A la verdad Tu palabra es Tu palabra es Elías y la viuda de Zaret Y cuando Elías Llegó a la puerta De la ciudad Ella tuvo una mujer Viuda Que estaba allí Recojiendo lento Y él la llamó Y le dijo Mujer Ve a tu casa Y tráeme Un vaso Con agua Para que yo pueda beber Y yendo ella A traérsela Él la vuelve A llamar Y le dice Espérame mujer También ve Y tráeme en tu mano Un poco de pan Y ella responde Vive tu Dios Que no tengo pan Conmigo Sino Que me acompaña Un poquito de harina En una bastinaja Y un poco de aceite En una vasija Y ahora recoco estos leños Para entrar Y preparar para mí Preparar para mi hijo Comerlo Y dejarnos morir Elías le dijo Mujer Ve y haz como has dicho Pero primero hazme a mí Y luego comerás Tú y tu hijo Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel Que no escaseará la harina En la tinaja Y el aceite En la vasija Hasta que él haya hecho llover Sobre la paz de la tierra Luego la viuda lo invita A su humilde casa A sentarse Mientras prepara Lo ordenado Por el profeta La asla La asla La asla Mira separate Ah, 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 ah. Y esta humilde mujer dio de comer al profeta, y él oró bendiciendo a la vida. Oh, bendito Jehová, te damos gracias, Señor, por este alimento. Oh, Señor, pido que bendigas en gran manera, Señor, y multipliques el aceite y la harina, por favor, Señor. Que esta viuda tenga, Señor, que comer en todos estos días que le resta de su vida. Y al instante el aceite se multiplicó en gran manera, y la harina no escaseó jamás, y tuvieron que comer por mucho tiempo. Dios les bendiga, niños. Esta corta reflexión que nos deja esta historia de las Sagradas Escrituras, es que Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro pronto auxilio. En él están nuestras fuerzas, y tenemos que depositar toda nuestra fe en él. Lo invito a que tú puedas tener toda tu fe en él, y puedas confiar solo en él. Porque él nunca te desamparará, nunca se olvida de nosotros. Dios les bendiga. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. La obra del Espíritu de Dios en mí, salta, salta dentro de mi corazón. Me hace sonreír, me hace ser feliz, y ahora puedo abrazarte a ti. Por eso fluye como ríos de agua viva, crece como el árbol que la asombrará. Fuerte, justo, de abajo arriba va, soy un árbol del plantillo de Jehová. Por eso fluye como ríos de agua viva, crece como el árbol que la asombrará. Fuerte, justo, ya no te muevas más. Soy un árbol del plantillo de Jehová. La obra del Espíritu de Dios en mí, salta, salta dentro de mi corazón. Me hace sonreír, me hace ser feliz, y ahora puedo abrazarte a ti. Por eso fluye como ríos de agua viva, crece como el árbol que la asombrará. Fuerte, justo, de abajo arriba va, soy un árbol del plantillo de Jehová. Por eso fluye como ríos de agua viva, crece como el árbol que la asombrará. Fuerte, justo, ya no te muevas más. Soy un árbol del plantillo de Jehová. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, qué bendición tan grande hoy poder estar nuevamente con ustedes muchachos. Les saludo en el nombre de Jesús a nuestra hermana Doris Hurtado y a su equipo de trabajo. Ahí, arduamente, gracias a Dios, están trabajando, seguimos llevando esta hermosa labor en el nombre de Jesús. Así hay que saludarle verdaderamente, muy gratamente también a todos los hermanos que nos sintonizan en esta hora. Las hermanas que se unen a la sintonía. Los muchachos, las muchachas, a todas las personas que en este momento sintonizan esta hermosa labor. Así de que también extiendo mi saludo a los amigos, porque yo sé que hay amigos que también se sintonizan para atender a esta hermosa palabra. Hermanos, muchachos, muchachas, quisiera que nos sintonizáramos en espíritu y en verdad por unos momentos. Hoy en esta hermosa clase de escuela dominical dirigida a preadolescentes y adolescentes, con un tema muy hermoso, un perfil muy hermoso. Dios es el que convence. Amén. Así de que les invito a que estemos unos 30 minuticos, 25 minuticos ahí sintonizados. Y quiero comenzar con un texto bíblico muy hermoso, allá en Colosenses capítulo 3, el verso 23 y 24. Amén. A la letra dice la palabra de Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Qué bendición, ¿cierto? Eso es lo que hacemos hoy. Esto que hacemos hoy. Esto que nuestra presidenta Doris Hurtado, ahí en ayuda de su equipo, presenta y se esmera para que llevemos esta labor y la sigamos llevando, hermanos, es para el Señor. No es por un sinónimo de lucro. No es quizás porque recibamos alguna cosa de los hombres. No. Esto lo hacemos por el Señor. Porque eso es lo que dice la palabra, que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Amén. Así de que esto es una bendición, poder nosotros estar aquí voluntariamente, sabiendo y entendiendo que la recompensa proviene de Dios. Amén. Así de que vamos a invocar el nombre de Jesucristo y vamos a darle gracias, muchachos. Yo no sé, hermano, amigo que me escucha, muchacho, usted hoy a cuántas personas le ha dicho gracias. Yo no sé usted a cuántas personas por llevarle la leche, por quizás hacerle un favor, por darle un saludo, le ha dicho muchas gracias. Gracias vecino, gracias vecina, gracias mamá, gracias papá, gracias hijo. Muchas gracias a todo el mundo hoy. Yo quisiera que en esa tardecita uniéramos nuestra voz y le diéramos gracias a Dios. Gracias al Señor Jesucristo por darnos la salud, por darnos el alimento, por darnos el aire, por defendernos de estas plagas y pestes que interrumpen en el mundo. Por eso quiero unirnos, muchachos, a darle gracias a Dios. Amén. Y hacerlo para él, como dice su santa palabra, bendito el nombre de Jesús. Ustedes de sus casas, muchachos, pueden iniciar esta hermosa oración. Soberano y altísimo Dios, bendito Señor Jesucristo, gracias. Gracias Dios mío por el día tan lindo el de hoy, por la vida, por la salud. Gracias Señor por protegernos, por favorecernos. Gracias Señor amado por darnos la oportunidad de servirte. Gracias Dios mío, gracias, gracias, gracias por el agüita que nos regalaste hoy para el cuerpo. Gracias Señor amado por el alimento. Gracias Señor Jesucristo por esta hermosa lluvia la cual acobijó esta tierra en este día, Señor. Muchas gracias Padre Santo por este hermoso día, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Gracias Dios mío, gracias, gracias, gracias Señor. Pues tú eres el que nos convence, es mi Rey. Tú eres el que nos da la libertad necesaria para poder alabarte, amado Jesús. Mil y mil gracias te damos en esta hora, mi Señor amado. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Los cojos saltan, los nudos hablan, porque en el nombre de Jesús solo hay poder. Y en ese nombre, aquí he bautizado, que recibido el Espíritu de Dios. Aquí se canta, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Qué hermoso es alabar al Señor, ¿cierto? Qué hermoso es poder cantar a su gloria y bendecir su santo nombre. Así, muchachos, de esta manera, yo quiero dejarlos, para mí es muy grato dejarlos, en compañía de nuestra maestra, nuestra hermana, Heidi Berríos. Ella trae para ustedes la reflexión y la enseñanza de la palabra. Así que para mí es un gran honor, en esta hora, entregar la parte a ella. Bendito el nombre de Dios. El Señor Jesucristo le bendiga a todos los niños que me alcanzan a escuchar por medio de este medio. En el día de hoy, les corresponde la clase a los niños, los herederos del reino, de nueve a once años. Eso no quiere decir que los niños más pequeños no lo pueden ver. Con el tema, la convención del pecado es un milagro de Dios. Amén. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, el capítulo nueve, versículo cuatro, perdón, tres y cuatro. Amén. Hechos, capítulo nueve, versículo tres y cuatro. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Más, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Vamos a orar, pónganse sobre sus pies, los niños que están allá en su casita. Vamos a orar al Señor, que sea el Señor, hablándonos conforme sea la necesidad de cada uno de nosotros. Amén. Oremos al Señor. Señor Jesús, Padre maravilloso, Dios de la gloria, en este momento, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, por tu infinita misericordia, por el aire que respiramos, Señor. Muchas gracias te damos. Ahora te pedimos que sea usted, Señor, hablando de una manera muy especial, según es la necesidad de cada niño. Bendito es el nombre tuyo, Señor, pon cada día en sus corazocitos temor, Señor, y que tu palabra sea la que cada día los llene de conocimiento y mucha sabiduría. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse los niños que están de pie. Bien, vamos a continuar con la clase. Quiero hablar un poco acerca de la transformación de dos orugas. ¿Qué son dos orugas? Son dos huevitos, empollación o gusanitos, como usted lo quiera ver, de mariposa. Si podemos darnos de cuenta, la mariposa va de transformar, tiene tres transformaciones. Primero es un huevito, después un gusanito y después se convierte en mariposa. Entonces, presten mucha atención a lo que le voy a decir. Dos orugas estaban todavía empolladas, pero su sueño era volar con sus hermosos colores. Pero una de ellas era más acelerada que la otra. Por lo tanto, decidió no esperar. Esperar su tiempo y decidió subir muy alto de un edificio. Mientras que la otra decidió esperar en Dios y volar cuando Dios lo permitiera. La que subió al edificio se lanzó para volar, pero se mató. No quiso esperar. Ella estaba tan desesperada que su sueño era volar. Y como ella quería volar, se subió arriba, 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 arriba del edificio más grande que vio. Y se mató. Al querer volar, se mató. Pero la otra, ella era más pasiva. Ella decidió no salirse de la empollación que tenía, sino que ella decidió esperar en Dios. Que el tiempo de ella fuera completo y que Dios le permitiera volar, convertirse en esa mariposa que ella tanto deseaba cuando Dios se lo permitiera. Ella se acostó a dormir y cuando menos lo esperó, se convirtió en esa hermosa mariposa que tanto había soñado y empezó a volar. Tanto era su hermosura que todo el mundo la admiraba. Admiraba porque era la mariposa más hermosa. Amén. Entonces, ¿qué les quiero entender con esa mariposa? El tiempo, ella esperó el tiempo y el tiempo, a su tiempo, ella pudo reproducirse como debidamente debía de hacerlo y hasta convertirse en una mariposa. Así es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Así es el tiempo de Dios con aquella persona que no conoce a Cristo. Dios se encarga de cada día hacer sus cosas bien. Amén. Y a su tiempo llama al ser humano a sus caminos para hacer grandes cosas. Amén. Por ejemplo, si usted lee allá en su casita el libro de los Hechos del capítulo 9, del verso 1 hacia el 19, si lo puede leer más adelante, mucho mejor. Así usted se va instruyendo más. Usted se da de cuenta la historia de Saulo. Hablábamos que el tema era la conversión del pecado es un milagro de Dios. ¿Qué pasó con Saulo? Saulo era un joven que desde muy joven empezó a perseguir la iglesia. Amén. Si usted mira en Hechos 7, 58, usted se da de cuenta que cuando al hermano Esteban lo mataron, él estaba ahí. Tanto fue que las ropas de Esteban se las tiraron a él en los pies. Desde ese momento él se empezó a apasionar por perseguir la iglesia. Y era tanto su pasión que él buscaba un motivo para tomar a los hermanos y hacerles daño, meterlos presos, hacerles daño. Eso es como cuando usted, imagínese usted, usted que está en la casa, que su papá o su mamá lo manda a hacer un mandado a la tienda. Y usted de pronto se encuentra con una persona que es muy mala, muy mala, muy mala, muy mala. Y usted de pronto se lo encuentra, sí se sorprende con él y usted se da de cuenta. O un ejemplo, un señor que mata a los niños, un ejemplo. Y usted se asusta, usted se asusta tanto, me imagino que usted sale corriendo, corriendo, corriendo. Y usted se mete en su casa, se mete debajo de la cama o se le esconde el papá o la mamá. Y dice, mami, allá no salgamos porque allá afuera está el señor que mata a los niños. Usted se asusta, ¿verdad? Porque usted sabe que esa persona es tan mala, tan mala, que no tiene piedad y le va a hacer daño a usted. Así era Saulo. Saulo era un hombre temido por los cristianos, por los hermanos de aquella antigüedad, porque sabían que era muy malo. Y donde él veía a un hermano, eso, él buscaba para hacerle daño. ¿Amén? Pero el tiempo de Dios, como es perfecto, Dios sabía que tenía un propósito con Saulo. Dios pudo mostrársele en el momento de que cuando mataron a Esteban, Dios pudo hablarle ahí. Decirle, Saulo, yo tengo un propósito contigo. Y todo eso. Pero no, Dios permitió todo eso para mostrarle a Saulo que él era Dios y que él hacía si Dios se lo permitía. Si no, no. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasó? Amén. Si usted lee el capítulo 9 en adelante, usted se da de cuenta qué pasó con Saulo. La palabra del Señor dice que Saulo iba por el camino. Pues aquí dice que iba rumbo a Damasco. Y quizás él llevaba en su mente, no, donde yo me encuentro un hermano, donde yo me encuentro un niño, yo ese lo esperasco. Pero el propósito de Dios era otro. Y si usted sigue leyendo la palabra del Señor, ella dice que él vio un resplandor, que él cayó tirado al suelo enseguida y el Señor le dijo que por qué lo perseguía. Yo me imagino que en ese momento Saulo se turbó. Pero como era el Señor el que hablaba con él, el Señor trató en el corazón de ese hombre. Tanto así, que era tan grande su quebrantamiento que yo me imagino de que él quería ver un hermano, alguien que le hablara del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, así suele pasar en este tiempo. De pronto yo no sé, usted niño ahí en su colegio, cuántas veces usted le ha hablado de pronto a un amiguito, le ha hablado al vecino de la casa, le ha hablado de pronto a los que están a su alrededor, que Jesucristo cambia, que Jesucristo le ama, que Jesucristo, en Jesucristo lo tenemos todo. Y usted siente que esa persona de pronto no le presta atención, ni no, no lo escucha. De pronto usted dice, este es un tiempo perdido. Ellos ni escuchan, ni razonan, siguen en sus perversidades. No, que ya no le digo más nada. Pero el consejo de hoy, quiero decirle niño que no se canse. No se canse de hablarle a ese niño que usted le habla, que el Señor Jesucristo transforma, ni desde pronto va a decirle al vecino, porque nuestra obligación es anunciar al mundo que el Señor Jesucristo es el que convence de todo pecado. De pronto usted en estos momentos, usted no ve la respuesta, pero más adelante usted va a ver el resultado. Usted va a ver los frutos de esa persona. Y esa persona quizás de pronto va a decir, yo me acuerdo que tal niño me dijo esto y esto otro. No era ese niño, era el Señor el que estaba poniendo las palabras en sus labios. Yo me acuerdo que esto. O usted va a decir, yo recuerdo tal día, yo le dije a Julano de tal, al vecino o al niño, que Jesucristo lo amaba. Él no me creyó, pero ahora por sí mismo sabe que Jesucristo es el que transforma al hombre. Entonces, como la mariposa. La mariposa a su tiempo pudo volar y convertirse en una hermosa mariposa. Así fue Saulo. A su tiempo el Señor Jesucristo lo llamó y se convirtió en un excelente predicador. Tanto que él prefería que lo mataran, que lo encarcelaran, que lo torturaran, pero él no negaba al Señor Jesucristo. Así es con ese amiguito que usted tiene en su casa, que esté en el colegio, con su vecino. Usted de pronto, usted piensa que no lo escucha. Pero no se calle, siga hablando. Sigue hablando que el Señor Jesucristo un día, no muy lejano, va a hacer que él empiece a explorar las cosas de Dios. Así como esa mariposa. Así como Saulo. Un día el Señor le reveló ese nombre. A nosotros nada más nos toca hablar de Dios. A la vez de la palabra. Que el Señor Jesucristo es quien cambia al ser humano. El resto no se preocupe. El resto lo hace el Señor. Porque él es el único que convence al hombre, al niño, a cualquiera persona de pecado. Él es el único que le hace entender al niño en el pensamiento, entre el pensamiento de ese niño y de ese amigo. Y le hace entender que es malo echar mentira. Que es malo portarse mal con papá y mamá. Es malo tomar cosas que no nos pertenecen. A Dios no le agrada eso. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Para que esas personas razonen. Orar. Orar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, el Señor respalda esa palabra que sale de nuestros labios. Amén. Entonces, ese era el mensaje que les quería dar en el día de hoy. Me alegro mucho por haber compartido un rato con ustedes. Que sea el Señor Jesucristo guardándolos, bendiciéndole grandemente. Y cada día llenando sus corazoncitos de mucho, de mucho amor y de mucho temor de Él. Para que ustedes puedan seguir hablándole a su vecino, a cada niño, a cada persona a quien usted siente el deseo. Amén. Entonces, en este momento, vamos a dejarlos en compañía del hermano, con el hermano Arnulfo. Amén. Gloria a Dios. Oiga, qué maravillosa es la palabra, ¿cierto? La palabra de Dios es hermosa. Es buena. Es alimento. Amén. Así es que, muchachos, qué bendición haber estado con ustedes en este hermoso día, en este hermoso rato. Y yo quiero dejarles a ustedes un pequeño cuestionario. Unas palabras, unas preguntas en las cuales ustedes podrán responder por el medio de WhatsApp. El que tenga de pronto escribir la pregunta y mandar la respuesta por el WhatsApp, por estos medios. Qué bueno sería, ¿cierto? Para seguir llevando la secuencia, para mirar a ver a fin de mes quién tiene más puntos. Amén. Así, muchachos, de que yo quiero dejarles estas preguntitas. Son cuatro preguntas. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Quiero que ustedes vayan escribiéndolas. Amén. Si quieren vayan escribiendo, busquen papelito, busquen un lápiz, un lapicerito. Y esperamos para que ustedes escriban las preguntas y nos den sus respuestas. Amén. Como les digo, por medio de WhatsApp, toman la imagen y la envían al grupo. Creo que hay un grupo de adolescentes. Así de que vamos a esperar unos diez segunditos. Amén. Mientras que ustedes buscan lápiz y papel. Amén. 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 Listo. Ya yo creo que nos armamos, ¿cierto? Bueno, muchachos. ¿Para dónde se dirigía Saulo cuando escuchó la voz del Señor? ¿Para dónde se dirigía Saulo cuando escuchó la voz del Señor? Amén. Una pregunta respecto al tema y también es muy conocida por los muchachos que leen la Biblia respecto al tema. Dos. ¿Qué le respondió Saulo al llamado del Señor? ¿Qué le respondió Saulo al llamado del Señor? ¿Qué le respondió Saulo al llamado del Señor? Tres. ¿Cómo se llamaba el discípulo que vivía en Damasco? ¿El cual bautizó a Saulo? ¿Cómo se llamaba el discípulo que vivía en Damasco? ¿El cual bautizó a Saulo? ¿Qué hacía Saulo después de su conversión? ¿Qué hacía Saulo después de su conversión? Amén. Cuatro preguntas. Cuatro preguntitas, hermanos. Espero que si las pueden responder, muchachos, a la medida que le haya respondiendo, le puedan enviar por el medio de WhatsApp al grupo de adolescentes. Y así poder nosotros compartir y verdaderamente ver que si hay personas que sintonizan, amén. Si hay muchachos interesados. Así, muchachos, que vamos a dar gracias al Señor por esta hermosa clase. Vamos a dar gracias a Dios por nuestra hermana Heide Berrios, por nuestra hermana Doris Hurtado, por el equipo de Escuela Dominical. Vamos a dar gracias a Dios por cada uno de nosotros poder estar aquí pendiente de estas cosas del Señor. Pues eso dice la palabra, eso dijo el Señor, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y esto es el negocio de Dios más grande, estar atento a su palabra. Así de que en oración vamos a quedar despedidos, amén. Y vamos, hermanos, a poner estos días, estos meses, este año en la presencia de Dios para que el Señor sea obrando, limpiando y quitando toda cosa de nuestra vida. Soberano y altísimo Rey Jesucristo, gracias Cristo amado, muchas gracias Dios mío, bendito por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Bendito Señor, yo pongo en tu presencia el hogar de nuestra hermana Heide Berrios, de nuestro hermanador Hurtado, Señor, y de todo su equipo de trabajo. Señor, mira Padre Santo a nuestro hermano Jason Carranza, su esposa, Señor, este varón que hace una gran labor en estos momentos. Bendito Señor Jesucristo, la iglesia del Señor, la adolescencia, Señor, la juventud de tu iglesia, la niñez de tu iglesia, la ponemos en tu presencia. Señor Jesucristo, mira la congregación en Iscarlo Galán, mira Señor bendito cada muchacho, cada muchacha, Señor, cada adolescente, cada niño, Señor Jesucristo. Obra Dios mío, guárdanos Padre Santo, síguenos guardando como lo vienes haciendo. Amado Jesús, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchachos, Dios les bendiga. Hasta la próxima. Gloria al nombre de Jesús. Amén.